¿Qué es la dependencia de la Fiscalía General del Estado? Pues bien, en esta ocasión el revuelo ha sido monumental por los ataques del teniente fiscal del Tribunal Supremo, don Luis Navajas, a sus compañeros del Ministerio Público, concretamente a Consuelo Madrigal y Fidel Cadena, también ambos fiscales de sala del Tribunal Supremo. En relación a las instrucciones impartidas desde la Fiscalía General del Estado y ejecutadas por el propio Navaja, de pedir el sobreseguimiento y archivo de las querellas, 20 querellas presentadas contra el Gobierno, en relación a la gestión sanitaria del COVID-19. Ha sido una entrevista en Onda Cero de Navajas, quien ha atacado a Madrigal, asegurando que ella y Cadena le visitaron en su despacho para tratar de influenciarlo. Y además viene a señalar expresamente y con esa indignación que muestra de una manera tan clara a la prensa, de manera inusitada en la historia del Ministerio Fiscal, que estos dos fiscales eran esclavos de su ideología y estaban contaminados. Atención, porque esto es el primer aspecto importante que creo que tiene trascendencia política y debemos de comentar. No se trata tanto de que los fiscales tengan ideología, pues es natural que la tengan las ideologías, porque son personas, al fin y al cabo. Lo que tienen que ser es independientes en el ejercicio de su función. Un fiscal puede tener una ideología personal determinada y actuar conforme a las instrucciones profesionales de su propio cargo o las obligaciones que le imponen su propio cargo. Incluso si no lo hiciera así y fuera esclavo de su ideología, para eso está el juez en su función jurisdiccional de enmendarle la plana en la sentencia o en las resoluciones judiciales que se distan. Lo que es grave no es que los fiscales sean esclavos de su ideología, como achaca navajas a sus compañeros y subordinados en el Ministerio Público, sino que el propio navaja sea esclavo de las instrucciones de un fiscal general del Estado que nombra a dedo al gobierno y da instrucciones en atención a razones de oportunidad política, en esa relación de dependencia y de subordinación que rige la estructura del Ministerio Público. Es decir, no es grave que los fiscales sean esclavos de la ideología, sino que lo que es grave es que la fiscalía sea esclava del gobierno, institucionalmente. Porque, como ocurre con la independencia judicial, naturalmente a los jueces se les presupone eso que recoge el artículo 117 de la Constitución, es decir, que sean libres, independientes a la hora de estas resoluciones. Faltaría más, eso no necesita que lo recoja una Constitución, sino lo contrario sería elevar a categoría constitucional la prevaricación. No, no. Lo que es necesario es que la justicia como institución funcione independientemente. Eso mismo ocurre con la fiscalía. Que sean estados de su ideología o no fiscales, grave, pero mientras sea una esclavitud individual, lo que es grave es que el teniente fiscal del Tribunal Supremo sea esclavo de las órdenes de una Fiscalía General del Estado elegida directamente por el gobierno. Concretamente, también es muy llamativo, y por eso digo lo que digo respecto a que lo importante es la independencia institucional y no la personal, que, por ejemplo, otra de las aludidas aquí, que se dice que es esclavo de la ideología, sea Consuelo Madrigal. El Consuelo Madrigal fue también Fiscal General del Estado y, efectivamente, no es que ahora puede ser esclava ideológica de una determinada idea personal, pero es que antes fue esclava también como el propio Navaja, independientemente de, como decía, instituciones de otro partido, del partido político entonces gobernante y del fiscal general del Estado, perdón, entonces gobernante dependiente de otro partido distinto. Eso es lo que es realmente, realmente grave, ¿no? Es muy llamativo que precisamente Navajas haga estas graves acusaciones, fuera de tono en lo que es lo normal en el taparse unos a otros dentro de la dependencia jerárquica del Ministerio Público, que lo haga cuando le quedan 80 días para jubilarse. No es casual, naturalmente ya es que le da exactamente igual que venga otro fiscal general del Estado, de otro partido político y que le dé otras instrucciones en sentido contrario. Por eso actúa como actúa ahora en este tono, porque, pues, para lo que le queda de fiscal, del diente fiscal en el Tribunal Supremo, le da exactamente igual y hace un último servicio, un último favor a aquel que le puso en ese cargo, a quien le sostiene, mejor dicho, en ese cargo que es la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Pero tan grave o tan erróneo, mejor dicho, es decir o acusar de esclavitud política o ideológica cuando existe una previa esclavitud, ya no moral, sino institucional, como las quejas que recíprocamente la facción de la Fiscalía que apoya a Madrigal y a Fidel Cadena digan que se ha degenerado o se ha deteriorado la carrera fiscal tras la llegada de Dolores Delgado. No se ha deteriorado, sigue igual de deteriorada que estaba antes. Lo único que hay ahora es una audacia mucho mayor para decir las cosas como son. En ese sentido sí que es de agradecer a Pedro Sánchez que diga claramente de quién depende la Fiscalía General del Estado públicamente y en una entrevista con periodistas. Efectivamente, antes se intentaba disimular y es mejor que se digan así las cosas como realmente son para precisamente poderlas combatir y mostrarlas públicamente como lo que son. Resumiendo, da igual que tengan ideología los fiscales, ¿cómo no la van a tener? Lo que tienen que tener es independencia. Peor será cuando todavía, y vamos camino de ello, se les dé a los fiscales la instrucción penal, eliminando a los jueces de instrucción. Aquí tenemos un ejemplo de lo que va a ocurrir. Serán órdenes de que no se investiguen determinados delitos y esas mismas órdenes se ejecutan directamente ante el órgano competente de su conocimiento, el órgano jurisdiccional. ¿Qué va a pasar cuando los fiscales tengan la instrucción y no sean los jueces de instrucción? Aquellos que tienen un atisbo de propia independencia precisamente por ser los más bajos en el escalafón. ¿Cómo? Pues que ese principio de suborganización y obediencia se va a llegar hasta las últimas consecuencias y va a ser imposible investigar los crímenes cometidos y los delitos cometidos por la clase política. Para terminar, la solución, ya la hemos dicho antes, pero es necesario repetirla y repetirla. La eliminación del puesto de fiscal general del Estado y la integración real, no solo nominal, de la carrera fiscal y la carrera judicial refundidas en una sola, quedando la fiscalía como puesto de destino. Y es que después de esta noticia yo he llegado a escuchar en la radio, en la prensa hegemónica, en la radio hegemónica, soluciones alternativas realmente sorprendentes. Como que en vez de designar el presidente del gobierno, el fiscal general del Estado, que sea el Parlamento quien lo nombre. Pero ¿qué más da? Si van a ser los partidos políticos, ¿quién lo van a nombrar? Que más da que sea el presidente del gobierno directamente a través del Ejecutivo que en residencia de Banco Azul en el propio Legislativo. ¿Que va a tener que pactar a lo mejor si no tiene mayoría absoluta con otros? De acuerdo. ¿Que será más consensuado? Pues peor todavía, porque se lo van a repartir entre los partidos políticos a alguien que obedezca los intereses ya no solo de uno, sino de varios partidos políticos. Y entonces la ocultación del delito de esa clase política será todavía peor. Por tanto, como digo, unificación de la carrera fiscal y la carrera judicial, desaparición del puesto del fiscal general del Estado, quedando los distintos puestos de la Fiscalía como puesto de destino a designar por ese Consejo de Justicia que sustituiría al Consejo General del Poder Judicial, también dominado por los partidos políticos y que sería elegido en su presidencia por todo el orden judicial y profesiones jurídicas, no solo jueces y magistrados.